que el señor jesús te bendiga te habla tu amigo y hermano luis fernando claure no suelo hacer ningún tipo de vídeo en realidad no es mi fuerte y no me dedico a hacer esta clase de cosas pero la verdad creo que lo amerita no porque me considere que puedo influir en la decisión de una persona pero sí puedo intentar hablar de lo que hay en mi corazón todos nosotros sabemos lo que está viviendo nuestra nación todos nosotros sabemos lo que está viviendo bolivia hoy y la verdad me causa mucho dolor el ver hijos de dios que en vez de traer paz en vez de traer amor en vez de traer tranquilidad a la nación lo único que provocan es encender la llama no porque una sola persona que se crea representante de la iglesia diga que va a haber una desobediencia al gobierno que está ejerciendo o que estemos de acuerdo no estemos de acuerdo con lo que está sucediendo vamos a corromper nuestros valores como hijos de dios vamos a corromper a lo que nosotros hemos sido llamados y nosotros no hemos sido llamados a ser parte de la violencia nosotros no hemos sido llamados a ser parte del dolor nosotros no hemos sido llamados a ser parte de la coyuntura que estamos viviendo nosotros hemos sido y somos llamados a traer paz y a traer amor por mucho que la gente que no lo por mucho que la gente no crea por mucho que la gente tenga un rechazo a nosotros y crean que no hacemos nada dice la palabra que la oración del justo puede mucho nuestra labor no es ir a las calles a protestar nuestra labor no es insultar a las autoridades nuestra labor no es apoyar o denigrar a uno de los postulantes o a los que están debatiendo el gobierno nosotros hemos sido llamados a bendecir y aclamar por nuestra nación nosotros no hemos sido agarrar no hemos sido llamados a agarrar palos y a a declarar que bolivia es libre con nuestra voz nosotros hemos sido llamados a doblar rodillas y hacer una guerra espiritual porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne nuestra lucha no es contra quien no está de acuerdo con nuestra posición nuestra lucha es contra principados potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad contra toda aquella fuerza espiritual que gobierna los seres humanos y que corrompe el diseño original de dios por eso yo te pido estoy viendo comentarios de gente que dice amar a dios que de gente que dice que es cristiana que sigue a cristo pero sus palabras están llenas de odio hacia una persona o dos personas sus palabras están llenas de odio hacia un gobernante o un ex gobernante sus palabras están llenas de odio por lo que hay en el corazón acaso y te hablo a ti hijo de dios te has olvidado que tú eres extranjero y peregrino en esta tierra y que está solamente de paso te hablo con dolor pero también te hablo con autoridad para pedirte que de una vez no seas parte de la violencia no seas parte del dolor no seas parte de fomentar la rabia y el enojo de la población al contrario compórtate como hijo de dios y ve la oportunación bendice a las autoridades bendice a quienes están en el gobierno bendice a todo aquel que el señor ha puesto en evidencia o que ha puesto en autoridad porque tu trabajo no es maldecir tu trabajo es bendecir y si si y si verdaderamente tienes dolor por la patria y sientes el dolor como todos nosotros que estamos viviendo y estamos rogando a dios de que no haya sangre que se esté corriendo en estas calles pues dobla rodillas porque tu lucha no la vas a ganar agarrando un palo golpeando a quien no está de acuerdo contigo tu lucha no la vas a ganar en una calle protestando gritando e insultando a un ex gobernante a un gobernante o ex gobernante ponlo tú tú no vas a ganar desobedeciendo las leyes nosotros sólo con oración sólo con clamor vamos a poder evitar que la sangre se corra y alguna vez a mí me dijeron dónde está la iglesia la iglesia que supuestamente la representación de cristo en la tierra dónde está si protestando en las calles muchos si agarrando sus redes sociales insultando a uno o insultando a otro agarrando un partido político y creyéndose que así van a salvar a la nación esos no son la iglesia y discúlpenme disculpen mi enojo por aquellos que se están metiendo en la política y a través de aquellos que son cristianos que están en el ámbito musical que están en un en un liderazgo que son gente entre comillas en eminencia dentro de la iglesia cristiana que hoy en día agarra su influencia entre comillas a sus cinco diez veinte dos mil personas para generar odio hacia un gobernante para generar odio en la nación porque no están de acuerdo o si están de acuerdo y esa es la realidad esos no son hijos de dios porque no están haciendo la labor de hijo porque el hijo de dios obedece lo que está escrito en la biblia porque el hijo de dios no agarra versos bíblicos para su posición el hijo de dios de su boca no sale maldición sale bendición y si a través de tus redes sociales con insultar al gobernante con insultar a una persona consultar a un ex gobernante con insultar a la posición en la que tú te encuentras o insultar a alguien que no está de acuerdo tratarlo de ignorante tratarlo de estúpido tratarlo de un montón de palabras agarrar a tu sí a tu a tu fomentación o a tu decisión a tu dolor y generar más violencia y generar mayor control pero confrontación perdón crees que estás haciendo las cosas bien agarrar tu red social y empezar a insultar y decir que se maten que se mueran o agarrar otra posición de que a mí me gusta lo que está sucediendo viva tal persona seguiremos así no deberíamos estar ni con uno ni con otro porque nosotros no somos de esta tierra y si el señor nos ha puesto en esta tierra estamos de paso pero por la situación y la y la misión por la cual hemos sido llamados a esta tierra es para arrebatar almas para mostrar la luz de jesucristo a través de nuestras acciones pero qué luz de jesús encuentras en una persona que sus redes sociales lo insulta amenaza agarra a un grupo político y se mete con ese grupo político o agarra al otro grupo político y se mete con ese grupo político y luego los vemos marchando en las calles entre comillas defendiendo su posición como vamos a hacer así iglesia es el tiempo de cambiar es el tiempo donde nos la iglesia se tiene que levantar no contra una persona no por una posición social es el tiempo donde la iglesia tiene que doblar rodillas y clamar misericordia porque se puede correr sangre porque puede haber más heridos puede haber más asesinatos y eso va a lastimar la nación no queremos que se corra sangre pues ahí está hijos de dios llamados por cristo enamorados y apasionados por cristo vayan doblen rodillas y pidan misericordia porque en esta generación y en esta sociedad donde hoy hay dolor tenemos que llevar amor y donde hay amor y donde hay odio tenemos que llevar amor donde hay tormenta tenemos que llevar paz no siendo parte de la violencia tal vez yo no soy una persona que conozcas tal vez no tienes idea de quién soy pero yo te voy a decir yo soy un boliviano más y yo amo a jesús con todo mi corazón y me duele el dolor me duele lo que está pasando en nuestra nación bolivia y por esta misma razón porque si soy pastor de una iglesia si soy cantante cristiano he visitado un montón de iglesias pero no me agarro de eso para influenciarte yo te hablo como un hijo de dios más y esta es mi posición puedes respetarla puedes denigrarla puedes aceptarla o puedes rechazarla pero yo te pido a ti que de una vez cambies tu chip cambies tu mentalidad te sientes te sientes frente al espejo en la intimidad de tu habitación y veas lo que estás haciendo verdaderamente estás representando a jesús con tus acciones y tus palabras verdaderamente estás defendiendo tu posición o estás defendiendo el reino verdaderamente estás haciendo la labor de cristo o no porque con tus acciones con tus palabras con tu odio a una u otra persona lo único que generas es que esto vaya en aumento y no queremos muertes estemos o no de acuerdo estemos a favor o estemos en contra de lo que esté pasando en este lugar siendo de un partido político siendo del otro partido político antes que todo eso somos hijos de dios y hemos sido llamados a ser luz donde hay tinieblas hemos sido llamados a llevar paz donde hay tormenta y donde hoy hay odio no fomentar el odio sino así como cristo dar amor que el señor jesús te bendiga la verdad te voy a ser sincero no sé a cuántas personas llegue este vídeo no sé si lo escucharás completo o no pero este es el dolor de un boliviano más y este es el dolor de un hijo de dios al ver a su iglesia comportándose en la manera en la que se comporta que dios te bendiga